Abraham puchale 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 a ver puchale tu si no no hables por telefono no no lo apagues no no lo apagues es que me va a doler no te va a doler ay no me va a doler no no hablas es el seguro de su cara a la madre no primero tu we si tu le haces yo le hago te lo juro que si tu le haces yo le hago el de la etapa me matonte me dios toques toques No, mi madre, no. Lo prometiste. No le voy a darme lo prometiste. Esaaria. No hablas. Dale. Si me das toques, toques. No le voy a darme lo prometiste. Ya, Gui, ya vas. Me van a dar toques, toques. Ya dale, a ver, ¿te has prendido? No. No, me va a doler. No hablas. A mi me dio toques, toques. Tu juraste que si me daba toques, toques, te daba toques, toques. ¿Te dolió? ¿Por qué estoy diciendo toques, toques? ¿Te dolió? ¿Te dolió? Toques, toques. ¿Te dolió? No. Porque no me lo esperaba, Gui, porque según yo apenas lo iba a pusar. ¿Y cuando te lo esperas? Ya lo he pusado. ¿En serio? ¿En serio no duele? Sí, no duele, a ver, espérate. ¿En serio? No duele. En serio, Abraham, jurame. Te lo juro que no duele. Júramelo, Abraham. Te lo juro, no duele. Júramelo. Te lo juro. Abraham. Te lo juro por Sandrick, wey. No palabras, wey. Te juegas por Sandrick, wey. Ya, hija. No sé. No sé por hablarle. Ajá. No, en serio. Sí. El último video en YouTube. Ya duele serie, 3, 2, 1. Me va a doler. No, me duele. No te duele. No duele. Es una vez, wey. Entonces, como deciste, como cuando usted duerme. Pero... ¿Tú vas a comer algo? ¿Eh? Jócalete. No. ¿Me va a dar la polín? ¿Por qué? Me voy a girar. Jajajajaja. No. Te va a acabar el video, Asaria. Dale. ¡Te va, Ole! Asaria. No, madre. Yo estoy mojado. ¿Qué? Asaria, no, pero... No, no, no. No, eso es lo que, wey. Dale. Dale. No te va a pasar nada. Dale. ¡Aaah! ¡No! ¡No! Dale. ¡No! ¡Ya, wey! ¡No puedo, wey! Puta madre, wey. No duele. Yo lo agarré cuando estaba mojado. Y yo estaba mojado. Me ayudó todo muy rápido de las manos. Yo también. ¡Ah! Si no duele. Ya, wey. Ya sé cómo lo va teniendo. Se va a acabar el video. Sí, dale cada poco. ¡Dani! ¡Aaah! ¡Eso fue! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Pues yo va, wey! ¡No! 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 ¡No le hablas, wey! ¡Décalo! ¡No hablas, wey! ¡No lo entendí, wey! ¡No hablas si no lo estoy a toque a toque! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Felicidad! ¡Le voy a hablar! Bueno, si esto es para YouTube, ¿só que toque? ¿Só que toque? Oye, esto es para YouTube, ¿só que toque?